Le pedimos silencio a los hermanos. En esta noche estamos de gala, estamos de fiesta, porque la gracia del Señor y la bondad de nuestro Salvador nos permite dar apertura a esta preciosa casa de oración. Esta novia, vestida de blanco, representa la Iglesia de Jesucristo, limpia, resplandeciente. Mire, nosotros, los hijos de Dios, aceptamos que Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesús a la tierra para salvarnos de nuestros pecados. Esta casa se abre para ser refugio, para ser centro de libertad, de salvación y vida eterna. Para que se predique la palabra, para que se dé a conocer las bondades del Creador y Salvador, para que las almas se nutran y se llenen de la presencia divina y se preparen para esa gloriosa salvación cuando Cristo regresará en nubes de gloria para llevarnos a la Casa Celestial. Esta casa, que en esta noche se inaugura, es una casa hecha de manos. La casa que esperamos de parte de nuestro Dios, a la cual todos aspiramos, es la Casa Eternal, el templo no hecho de manos, la Nueva Jerusalén, la cual todos los hijos de Dios esperan con gloria. Mientras llegue ese glorioso día, esta casa se inaugura en esta noche, para que nosotros nos ensayemos y nos preparemos para entrar al hogar celestial, a la casa final de los hijos de Dios. Adoremos al Padre, glorifiquemos su nombre, demos alabanza al Rey de Reyes, porque Él ha hecho posible este milagro, porque este sueño se hace una realidad en esta noche. Magnificada al Rey, alabada al Señor, glorificado sea el Santo, digno es Él de nuestra alabanza y de nuestra adoración, porque sus manos a través de sus siervos y sus hijos, han hecho posible este triunfo. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!